¿Están de acuerdo con la represa? ¡No! ¡Ideza! ¡Fuera! ¡Ideza! ¡Fuera! En la comunidad de La Tejera, Río Blanco, Intibucá, el día sábado 7 de mayo de 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, realizó una asamblea de comunidades de Río Blanco. Se encontraron alrededor de 130 niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades de Río Blanco, La Unión, San Bartolo, San Pedro y San Antonio Norte. La asamblea se concibió como un legítimo proceso de consulta para definir de manera formal qué piensa la comunidad respecto al proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Levanten la mano todos los que están de acuerdo a que la empresa se vaya. ¡Aca se retira la represa! ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Estamos acá! ¡Fuera! ¡Todos! ¡Fuera! 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 Ahora levante la mano el que está de acuerdo con la represa. No, yo no. No. Nadie. Nadie. Va la otra pregunta es, ¿están de acuerdo a que declaremos sagrado el río Hualcarque? ¡Sí! ¡La mano arriba! ¡Puera! ¡Que sea un patrimonio para nosotros, el sagrado río! ¿Están de acuerdo a que sea un patrimonio de las comunidades indígenas de Río Blanco, el río Hualcarque? Sí Recuerden que eso es una ley Y ustedes deben de remarcar que el río Hualcarque es un río sagrado Ustedes ya lo tienen bautizado así, que es un río sagrado ¿Verdad? Hay que seguir manteniendo eso y que no se construya ese proyecto hidroeléctrico aguasar Y todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo en memoria de la compañera Berta Cáceres ¡Berta no se murió! ¡Berta no se murió! ¡Berta se hizo millones! ¡Se hizo millones! ¡Berta se lló! Ahora los jóvenes tenemos como la palabra también y somos los que vamos enfrente, siempre callados Pero muy bravos en veces, entonces no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con la represa Primero, ¿Están de acuerdo con la represa? ¡No! Oye, los niños son bravos Levanten la mano los que no están de acuerdo con la represa ¿Compañeros jóvenes también? Todos levanten y nada ¿Querida el Copín? ¡Que vida! ¡Ideza! ¡Fuega! ¡Ideza! ¡Fuega! ¡Gracias!